Los animales de laboratorio como modelos experimentales de ciclos biológicos. La experimentación con animales no es algo nuevo, sino que se remonta al siglo V antes de Cristo cuando Almeón de Crotona, al que podemos considerar el primer experimentador biológico, demostró la función del nervio óptico al seccionarlo y producir ceguera en un animal. A lo largo de la historia se fueron perfeccionando las técnicas de disección y en el siglo XVIII, debido a la multiplicación de experimentos, surge ya la conciencia del sufrimiento de los animales, iniciándose la discusión entre partidarios y detractores de su utilización, polémica que se ha mantenido hasta la actualidad. Pero el uso específico de ratas y ratones en biomedicina comenzó a finales del siglo XIX. Las características que han hecho a estos roedores como el modelo biológico y biomédico más utilizado en las investigaciones científicas son principalmente su fácil manejo, su tamaño apropiado para la crianza y manipulación. No requieren demasiados cuidados. Tienen un sistema inmune similar al de los seres humanos. Poseen un breve periodo de gestación entre los 19 y 21 días y su destete es rápido. Las hembras producen un gran número de óvulos, los cuales al ser fecundados son muy resistentes, por ello tienen un alto número de crías. Poseen un genoma muy similar al de los seres humanos. En la actualidad existen más de mil cepas de ratones musmúsculos genéticamente definidas. Algunas de ellas presentan características específicas que les confieren propiedades de modelo experimental, como por ejemplo los ratones Swiss, CD1, NMRI, VALC, los modificados genéticamente o los inmunosuprimidos. En relación a las ratas hay que señalar que las utilizadas inicialmente en la investigación procedían de la rata noruega salvaje, Ratus norvegicus. En la actualidad existen más de 50 cepas no consanguíneas y más de 400 cepas consanguíneas definidas genéticamente. Las más utilizadas son las razas albinas Spragle, Daule y Wistar. El uso de animales de experimentación es de vital importancia en la investigación. Concretamente en el área de parasitología son muchos los estudios que se llevan a cabo con animales de laboratorio porque permiten estudiar diferentes aspectos de la interrelación parásito-hospedador, como por ejemplo aquellos referidos al desarrollo de la propia enfermedad parasitaria y su diagnóstico, al estudio de la respuesta inmunológica desencadenada en el hospedador, o al cribado farmacológico, permitiendo profundizar por un lado en el modo de acción de los fármacos y por otro analizar los efectos producidos por los tratamientos antiparasitarios. También han resultado muy útiles en los ensayos toxicológicos y de bioseguridad. Sin olvidar el papel importantísimo que los animales de experimentación han tenido desde hace muchísimos años en los estudios ecológicos, facilitando el esclarecimiento y seguimiento de los ciclos biológicos de los parásitos, y es precisamente en este aspecto en el que nos centraremos en esta película. Debido a las nuevas legislaciones, a los investigadores y a la propia sociedad en la que vivimos, cada vez se controla más y mejor el bienestar de los animales de experimentación, limitando su utilización y aplicando métodos de eutanasia en doloros. Dada la utilización masiva que en el siglo XX se hizo de los animales de experimentación, Russell y Burs postularon en 1959 el principio de las tres R's. Principio que sigue plenamente vigente al haber sido incluido en la Directiva de la Unión Europea 2010-63, que ha hecho necesaria la actualización de la normativa española, y por ello se ha dictado el Real Decreto 53-2013, publicado en el BOE el 8 de febrero de 2013. Aclaremos a qué nos referimos cuando decimos el principio de las tres R's. La primera R es la de reemplazo, es decir, que siempre que sea posible, habrá que reemplazar los estudios con animales por otros modelos experimentales como, por ejemplo, cultivos in vitro, baño de órganos, modelos matemáticos, etc. Cuando resulta imprescindible el uso de animales, entra en juego la segunda R, la de reducción, al máximo, del número de animales usados en un estudio, aplicando diseños estadísticos que permitan obtener una información fiable y precisa. Y por último, la tercera R es la de refinamiento, refinamiento de los métodos y técnicas usados en nuestros experimentos para minimizar el sufrimiento, dolor y estrés de los animales, por ejemplo, mejorando la estabilación de los animales o mediante la utilización de analgesia, anestesia y eutanasia. En las normativas vigentes, se remarca que el uso de animales, tanto para fines científicos como educativos, debe considerarse únicamente cuando no exista otra alternativa. El uso responsable y racional de los animales de experimentación conlleva un conocimiento previo de sus características biológicas y de su mantenimiento, a fin de satisfacer todas sus necesidades y promover su salud y bienestar para lograr el fin propuesto. Sin pretender abordar las características anatómicas, fisiológicas y etológicas de los animales de experimentación, que es más propio de otras áreas ajenas a la parasitología, consideramos necesario repasar algunos de los aspectos más característicos de los animales de laboratorio más utilizados en nuestra área. La rata Ratus norvegicus y el ratón Mus musculus son los roedores más utilizados en la investigación y docencia de la parasitología. Estos roedores son muy sociables, de fácil manejo ya que son dóciles y con un mantenimiento poco costoso. Tienen hábitos nocturnos y aunque no son animales gregarios, les gusta el contacto físico próximo. Su olfato y oído están bien desarrollados, pero la visión es pobre. A diferencia de lo que se suele pensar, estos roedores son animales muy limpios, que se acicalan con frecuencia para mantener su higiene, como podemos observar en este caso. Precisamente la ausencia de este comportamiento puede ser un síntoma de estrés o de enfermedad. La cola es muy importante para el equilibrio y la orientación del animal. Es también su órgano termorregulador por excelencia. Debemos tener cuidado con la cola de la rata, no debemos dañarla y por ello no es aconsejable sujetar a las ratas por la cola. Los ratones más utilizados en nuestros estudios tienen un tamaño de unos 12 cm y un peso de 20 gramos. Y en el caso de las ratas, el tamaño oscila entre los 20 y 30 cm, con un peso de entre 100 y 350 gramos. No obstante, hay que tener en cuenta que depende también de la cepa con la que trabajemos. Para el mantenimiento de estos animales hay que tener en cuenta un macroambiente de estabulación que cumpla las siguientes características. La temperatura ideal es de 22 grados, admitiéndose oscilaciones de más o menos 2 grados. La humedad aconsejada es del 55%, aunque puede oscilar en un 10%. La habitación debe ventilarse entre 10 y 14 veces por hora y la iluminación ha de contar con 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Hay que recordar que se trata de animales muy sensibles a las variaciones en la intensidad, color o periodicidad de la luz. La estabulación ha de llevarse a cabo en jaulas de plástico o de policarbonato, con tapas de alambre galvanizado o de acero inoxidable. Hay que evitar el uso de camas que originen la formación de polvo, por eso lo más adecuado es usar viruta. En cuanto a la comida y el agua, han de suministrarse ad libitum. Las jaulas para las ratas son similares, pero lógicamente de mayor tamaño como vemos en esta otra imagen. Para manipular a los roedores hay que aprender en primer lugar cómo hay que sujetarlos. Primero abrimos la jaula, sujetamos al ratón por la base de la cola, dejamos que se sujete a la tapa de la jaula y así el ratón se sentirá más seguro. Por ejemplo, se coloca la cola entre el dedo meñique y la palma de la mano y con los dedos pulgar e índice se pinza la piel del cuello girando finalmente la mano sobre la espalda del ratón. De esta forma logramos la inmovilización total del ratón empleando solo una mano y así tendremos la otra mano libre para realizar cualquier práctica. En el caso de las ratas, para sacarla de la jaula la sujetamos fuertemente por la base de la cola, pero cuidado, no hay que mantenerla suspendida porque la rata puede girar en redondo en el aire y podría lesionarse al desprenderse la piel del rabo desde el punto de sujeción. Lo mejor es dejarla que se apoye sobre una superficie y después tapar los ojos del animal con un trapo para tranquilizarlo. Hay dos formas de sujetar a una rata. La primera es parecida a la empleada con el ratón. Con el pulgar y el índice pinzamos la piel del cuello y con el resto de dedos estiramos la piel del lomo, la giramos y con la otra mano sujetamos la cola, así conseguimos tenerla inmovilizada. La segunda forma es usando el dedo, índice y corazón para rodear el cuello y girarla. Con mayor detalle vemos cómo se rodea el cuerpo con el resto de los dedos y se gira mientras se mantiene la cola sujeta con la otra mano. Sesado de los roedores. La determinación del sexo o sesado de ratas y ratones se realiza por simple observación de la zona perianal, evaluando la distancia que hay entre la papila genital y la apertura anal, que es lo que se denomina distancia anogenital. Esta distancia anogenital es mucho mayor en los machos que en las hembras como se indica en la imagen. Las ratas y ratones han demostrado ser muy útiles para reproducir en el laboratorio el ciclo de diferentes parásitos. En esta película, con el fin de utilizar y explicar tres vías de infestación distintas, como son la vía oral, la intraperitoneal y la subcutánea, reproduciremos respectivamente el ciclo de Triquinela Spiralis. Desarrollaremos una hidatidosis secundaria experimental y finalmente la inoculación subcutánea nos permitirá reproducir el ciclo de Nipostrongilus brasilensis como modelo para otros nematodos de importancia sanitaria, tales como Ancilostoma, Necator o Estrongiloides estercoralis. Infestación por vía oral, ciclo de Triquinela Spiralis. Recordemos que Triquinela Spiralis es un nematodo con un ciclo autoteroseno, es decir, que todas las fases del ciclo se producen en un mismo hospedador. Además, se trata de un ciclo fundamentalmente endocelular, tanto en su fase intestinal como en la fase muscular. La fase intestinal se inicia con la ingestión de carne cruda o poco cocinada que contiene larvas enquistadas. En el estómago, por acción de los jugos gástricos, se produce la liberación de las larvas de los quistes musculares, siendo arrastradas hasta el intestino delgado. Allí penetran rápidamente en una serie de enterocitos contiguos, formándose una especie de sincitio que alberga los estados juveniles que crecen, experimentan cuatro mudas y alcanzan el estado adulto entre las 30 y 36 horas posinfección. Al tercer día, tras abandonar la pared intestinal, hembras y machos copulan y dos días más tarde, las hembras realizan la puesta de larvas en la submucosa. Las larvas recién nacidas atraviesan la lámina basal hasta alcanzar los capilares linfáticos o sanguíneos, iniciándose la fase parenteral. Las larvas se distribuyen por todo el cuerpo con tropismo por el tejido muscular estriado. No obstante, algunas larvas pueden penetrar en las células del músculo cardíaco o en el cerebro, lo que llevará a graves complicaciones cardíacas o neurológicas. La mayoría de las larvas circulantes entrarán en el tejido muscular estriado, con preferencia por aquellos músculos más irrigados que le aseguren una correcta nutrición como el diafragma. Una vez que las larvas penetran en la célula hospedadora, ésta sufre una serie de cambios, transformándose en la denominada célula nodriza, con una pared gruesa de colágeno que protegerá a la larva enquistada que permanecerá viva por largos periodos de tiempo. Finalmente, para que se cierre el ciclo, es necesario que otro hospedador ingiera la carne parasitada, es decir, que se produzcan hábitos depredadores, caníbales o carroñeros en los hospedadores. Debido a que el ciclo biológico de Tiquinela spiralis es directo, es decir, sin fase de vida libre en el ambiente, es fácil de mantener en el laboratorio gracias a la infección de animales de experimentación. Veamos cómo se realiza la inoculación de ratones con larvas de triquina. Para realizar la infección de los ratones partimos de una suspensión de larvas de Tiquinela recogidas previamente tras la digestión de la carne infectada. En el fondo del tubo podemos apreciar una gran cantidad de larvas sedimentadas. Necesitaremos, en primer lugar, ajustar nuestra suspensión de larvas a un número determinado por mililitro a fin de preparar el inóculo adecuado para cada ratón. No podemos inocular muchas larvas porque mataríamos al ratón, ni pocas, para no tener que utilizar un número elevado de ratones. Por ello, lo primero es realizar los recuentos en una cámara madmaster. Homogenizamos bien la suspensión de larvas realizando repetidas aspiraciones en el tubo. Después tomamos una alícuota con la que llenaremos la cámara, evitando la introducción de burbujas que falsearían los recuentos. Apreciamos ahora con más detalle el llenado de la cámara y los ocho retículos que tiene dibujados para el recuento. A continuación, llevamos la cámara al microscopio para proceder al recuento de las larvas. Como se puede apreciar, las larvas están muy activas y muestran una gran movilidad. Subiendo los aumentos del microscopio podemos observar con mayor claridad la morfología de dichas larvas. Destaca una zona con una estriación transversal más oscura que corresponde al esticosoma, conjunto de células secretoras del esófago. Expliquemos ahora cómo se realizan los cálculos para conocer el número de larvas por mililitro que tiene nuestra suspensión. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el volumen de nuestra cámara es de 0,3 mililitros. Si suponemos que en nuestros recuentos hemos obtenido una media de n larvas, por una sencilla regla de tres, podremos conocer el número de larvas por mililitro que tiene nuestra suspensión. Se recomienda hacer un mínimo de tres llenados de la cámara para hacer los correspondientes recuentos y si en alguno de ellos se obtuviese una dispersión grande en el número de larvas contadas, habría que eliminarlo y hacer un nuevo llenado de la cámara para un cuarto recuento. Una vez contadas las larvas, devolvemos la muestra al tubo. Hay que señalar que el inópulo más adecuado para la infestación de ratones con triquinela es de 500 larvas en 0,5 mililitros de solución fisiológica, es decir, una concentración de 1.000 larvas por mililitro. Pero si tras el recuento hemos comprobado que tenemos una suspensión de larvas demasiado concentrada, entonces tenemos que calcular cuántos mililitros de solución fisiológica necesitamos añadir para diluirla. Expliquemos cómo se realiza el ajuste de la suspensión. Supongamos, por ejemplo, que tras los recuentos sabemos que en el mililitro que hemos recogido tenemos una concentración de 2.800 larvas por mililitro, pero tenemos que ajustarla a 1.000 larvas por mililitro. Entonces, aplicando la fórmula volumen por concentración igual al otro volumen por su concentración, resultaría que para 2.800 larvas necesitaremos 2,8 mililitros totales. Teniendo en cuenta que ya tenemos 1 mililitro, habrá que añadir 1,8 mililitros de solución fisiológica para diluirla. Si por el contrario los recuentos hubiesen indicado que tenemos una concentración demasiado diluida, podríamos dejar sedimentar las larvas y calcular la cantidad de sobrenadante que habría que eliminar para concentrarla. Así, si tras los recuentos sabemos que tenemos 10 mililitros de una suspensión con una concentración de 800 larvas por mililitro, como necesitamos 1.000 larvas por mililitro, al aplicar la fórmula nos daría un volumen de 8 mililitros totales. Luego, para obtener una concentración de 1.000 larvas por mililitro, tendremos que dejar sedimentar las larvas y de los 10 mililitros que teníamos eliminar 2 mililitros del sobrenadante. Antes de tomar el inóculo, es preciso agitar bien la suspensión para garantizar la adecuada dosificación de las larvas. Por ello, traspasamos la suspensión a un vaso pequeño que colocamos en un agitador magnético y que mantendremos en agitación hasta la toma del inóculo. Recordemos que hemos ajustado la suspensión a 1.000 larvas por mililitro, pero la dosis más adecuada para infestar al ratón son 500 larvas. Por lo que de esa suspensión, tomaremos sólo 0,5 mililitros por ratón. En la jeringa ya tenemos los 0,5 mililitros del inóculo. Podemos apreciar que la aguja de dicha jeringa tiene el extremo distal curvado y romo. Esto es así para facilitar la penetración de la aguja en el esófago del ratón sin causarle daño. Sacamos el ratón de la jaula cogiéndole por el rabo. Le sujetamos por detrás de las orejas y, una vez inmovilizado, introducimos la jeringa en su boca, profundizando poco a poco hasta llegar al esófago y, entonces, soltamos muy despacio el inóculo. Trascurrido un mes desde la inoculación de los ratones, se habrá completado el ciclo biológico y en su tejido muscular se encontrarán larvas de Triquinela espiralis enquistadas. En el capítulo 2, pasamos a describir cómo se realiza una inoculación por vía intraperitoneal, lo que nos permitirá llevar a cabo el desarrollo de una hidatidosis secundaria experimental. En la imagen se observan los pulmones de una oveja parasitada en los que se aprecian varios quistes hidatídicos. Como vemos, los quistes hidatídicos son vesículas que están llenas de un líquido denominado líquido hidatídico. Recordemos la morfología de un quiste hidatídico. Cada quiste consta de un complejo sistema de membranas. La membrana más externa es la membrana adventicia, fabricada por el hospedador. En el interior se encuentra la membrana laminar e íntimamente unida a ella la membrana germinativa, que está en contacto directo con el líquido hidatídico. En el quiste abierto se pueden distinguir perfectamente la tonalidad más oscura de la membrana adventicia frente al conjunto de las membranas laminar y germinativa que son de color blanco. En realidad, el quiste hidatídico está formado por el metacestodo o larva equinococo más la membrana adventicia. A partir de la membrana germinativa y mediante invaginaciones de la misma se forman las cápsulas prolígeras y a su vez por invaginaciones de la propia membrana de la cápsula se desarrollan en su interior los protoscoles. A veces ocurre que alguna cápsula se rompe en el interior del quiste y esto supone la liberación de los protoscoles. Pues bien, estos protoscoles en el interior del quiste se vesiculizan para formar las denominadas vesículas hijas, que son quistes en miniaturas con las mismas membranas que el quiste madre, pero sin la membrana adventicia. Dentro de estas vesículas hijas también se desarrollan cápsulas prolígeras y en su interior los protoscoles. Cuando un quiste hidatídico se rompe bien espontáneamente o durante la estipación quirúrgica, entonces el contenido del quiste se disemina por el cuerpo del hospedador y esto dará lugar al desarrollo de una hidatidosis secundaria con la formación de nuevos quistes en cada uno de los lugares donde logre asentarse un protoscoles. Utilizaremos ratones hembras de la cepa NMRI de 30 gramos de peso, ya que se ha comprobado que estos ratones son muy adecuados como modelo experimental para reproducir una hidatidosis secundaria experimental. Previamente es preciso ajustar la solución de protoscoles mediante recuentos en cámara MadMaster, tal y como se explicó en el capítulo 1 para el ajuste de la suspensión de larvas de triquinela. Antes de aspirar con la jeringa hay que homogenizar bien la suspensión para asegurarnos que la dosificación de los protoscoles es la correcta. Y seguidamente tomamos el inóculo. En este caso el inóculo más adecuado se compone de 2.000 protoscoles contenidos en 0,5 ml de solución fisiológica. Sujetamos al ratón como se explicó anteriormente y una vez inmovilizado le inyectamos el inóculo previamente preparado. La inyección se realiza intraperitonealmente. Se debe introducir la aguja en el cuadrante inferior derecho del ratón, lateral a la línea media para evitar la inyección en la vejiga urinaria y al menos dos centímetros por debajo de la última costilla para evitar inyectar en el hígado, si se hace en el lado derecho o en el estómago si es en el lado izquierdo. Transcurridos seis meses procedemos al sacrificio del ratón. Abrimos su capidad peritoneal y encontraremos un gran número de quistes como consecuencia del desarrollo de una hidatidosis secundaria experimental. En resumen, el procedimiento para el desarrollo de una hidatidosis secundaria experimental es el siguiente. Extracción de los protoscoles de los quistes hidatídicos de las vísceras contaminadas. Lavado con solución fisiológica y ajuste de la concentración. Inyección intraperitoneal del inóculo, 2.000 protoscoles en 0,5 mililitros de solución fisiológica. Transcurridos seis meses se procede al sacrificio del ratón con la apertura del peritoneo para observar el desarrollo de los quistes. Finalmente, en el capítulo tercero, explicaremos la infestación por vía subcutánea que nos permitirá reproducir el ciclo del nematodo nipostrongilus brasiliensis. Se trata de un nematodo parásito de las ratas, muy parecido a otros parásitos humanos, tales como ancilostoma duodenale, necator americanos o estrongiloides estercoralis, que tienen gran importancia sanitaria y por ello se utiliza como modelo en estudios de evaluación de fármacos antielmínticos. Recordemos, en primer lugar, cómo es el ciclo biológico de este parásito. Los adultos viven en la región anterior del intestino delgado de la rata. Allí es donde se produce la cópula y la puesta de huevos. Los huevos salen con las heces en fase de mórula y en el exterior continúan desarrollándose. Cuando las condiciones externas son favorables, temperaturas cálidas entre 18 y 22 grados, el huevo eclosiona a las 24 horas y la larva 1 comienza su ciclo en el exterior, mudando de larva 1 a larva 2 en 48 horas. Y finalmente, después de 7 días, muda a larva 3, que tiene poder infestante. La larva 3 queda en la vegetación a la espera de un hospedador. Cuando encuentra a su hospedador, penetra por la piel y migra por el sistema circulatorio. Llega al corazón y después a los pulmones entre las 11 y 20 horas pos infestación. Una vez en los pulmones, pasa al espacio alveolar y muda a larva 4 después de dos días pos infestación. La larva 4 asciende por la tráquea forzando su deglución de manera que pasa por la faringe y llega finalmente al intestino delgado, donde madurará hasta el estado adulto el día 4 pos infestación. La duración del ciclo desde la penetración por la piel de la larva 3 hasta la eliminación de huevos en las heces puede ser de tan solo 6 días. Lo primero que tenemos que hacer para reproducir el ciclo es preparar el inóculo, es decir, la suspensión de larvas 3, que en nuestro caso obtendremos a partir de ratas previamente infestadas que mantenemos en nuestro laboratorio. Introducimos una de estas ratas en una jaula metabólica que sirve para separar las heces de la orina. Dejamos a la rata durante 5 días en la jaula con agua y comida ad libitum y transcurrido ese tiempo recogemos sus heces. Llevamos las heces al laboratorio donde tenemos preparado el material necesario para la realización de la práctica. Necesitaremos agua destilada, un reloj avisador, dos cristalizadores, un mortero, una placa Petri, un vaso de precipitados, pipetas, tijeras, espátula y pinzas y unos fragmentos de goma espuma. En primer lugar depositamos las heces en el mortero. Añadimos unos mililitros de agua destilada y las machacamos en el mortero hasta conseguir una consistencia pastosa. El siguiente paso es preparar una cámara de incubación. Para ello ponemos una pequeña almohadilla, por ejemplo de goma espuma, que humedecemos en el agua destilada y la introducimos en la placa Petri. Sobre ella pondremos el papel de filtro en el que colocaremos las heces. Una vez recogidas todas las heces, depositamos el círculo de papel sobre la almohadilla y de esta forma evitamos que entre en contacto directo con la placa. Finalmente, con una pipeta Paster, añadimos un poco de agua destilada humedeciéndolo todo. Cerramos la placa Petri y lo incubamos en una estufa a 27 grados de temperatura y con una humedad relativa del 80% durante una semana. Una vez finalizado el tiempo de incubación, recogemos la muestra de la estufa, destapamos la placa Petri y sacamos el papel de filtro con las heces. Cortamos la parte central donde están las heces para después descartarla, porque ahora las larvas se encuentran localizadas en la periferia del papel, que es la parte que estamos recortando. El papel de filtro recortado lo introducimos en una cubeta donde hemos echado previamente agua destilada a 37 grados. Si lo observamos detenidamente, vemos como el borde del papel presenta un color amarillento debido a la presencia de las larvas. Lo dejamos incubar así durante 15 minutos. Antes de volcar el agua destilada con las larvas en el kitasato, balanceamos la cubeta en círculos para que no se nos queden las larvas pegadas a las paredes. Desechamos el papel de filtro y montamos el matraz kitasato. Colocamos el papel de filtro y conectamos la bomba de vacío. Comenzamos la filtración. Mientras, rellenamos el embudo de Berman con agua destilada y con unas pinzas retiramos el papel de filtro y lo introducimos en el agua por el lado en donde se han quedado retenidas las larvas. Las larvas se encuentran ahora en el agua destilada y por ello ésta adquiere cierta turbidez. Lo dejamos un tiempo y vemos como las larvas van bajando a lo largo del embudo. Una vez sedimentadas las larvas en la base del embudo, procedemos a la recogida de las mismas. Abrimos la llave y poco a poco vamos recogiendo los primeros mililitros en donde se encuentran las larvas de Nipostrongilus. Una vez que tenemos las larvas en nuestro tubo, cerramos la llave y dejamos reposar el tubo en una gradilla. En la imagen se aprecia el botón de larvas sedimentadas. A continuación se procederá al ajuste de la suspensión de larvas mediante recuentos en cámara Madmaster, como os explicó anteriormente. Una vez ajustada la suspensión de larvas a 1000 larvas por mililitro, introducimos una jeringa estéril con la que primero realizamos varias aspiraciones para homogenizar la suspensión. Y seguidamente aspiramos 0,5 mililitros de la suspensión en los que estarán contenidos 500 larvas. Una vez sujeta la rata, inyectamos subcutáneamente el inóculo. Para ello se crea un pliegue en la piel pellizcando con los dedos índice y pulgar en la región cérvico-torácica. Se introduce en él la aguja de la jeringa de manera paralela a la superficie corporal. Y poco a poco vamos inyectando los 0,5 mililitros del inóculo. En resumen, los pasos para reproducir el ciclo de Nipostrongilus brasiliensis son los siguientes. Recogida de las heces de las ratas parasitadas previamente. Incubación de las heces en placa Petri con humedad y temperatura ambiente. Desarrollo de las larvas 3 en las placas y recogida de las larvas. Posteriormente se realiza la inoculación subcutánea en la rata. Y en el hospedador las larvas pasan por la circulación sanguínea al corazón, los pulmones, salen al espacio alveolar y mudan a larva 4. Estas larvas ascienden por la tráquea, son deglutidas y llegan al intestino donde maduran hasta adultos. En resumen, en esta película hemos aprendido las principales características de los roedores, ratas, ratones que se utilizan como modelos experimentales en parasitología. Cómo debe ser el mantenimiento, el manejo y el sesado de estos animales de laboratorio. Y su utilización como modelos experimentales de tres ciclos biológicos distintos que nos han permitido explicar tres vías diferentes para su infestación. La vía oral para el ciclo de Triquinela Spiralis. La vía intraperitoneal para reproducir una hidatidosis secundaria experimental. Y, por último, la vía subcutánea para reproducir el ciclo de Nipostrongilus brasiliensis y, en general, el de las uncinarias. Finalmente, indicar que los ciclos explicados constituyen sólo un ejemplo de todos aquellos ciclos de parásitos que se pueden reproducir experimentalmente en cada una de las vías de infestación utilizadas. Música ¡Gracias por ver el video!